Ahora sí se hizo conocer a Marnie y Reina, la finalista de... ¡Ay, fue así! ¡No se te han dado el celular! Para todos los que pensaban que iba a ver mal, pero todo lo contrario. Él y yo hemos dado. ¡No se te han dado el celular! Bueno, pues les cuento que hay mucha controversia de por qué no estuve en el final. Y les cuento que es porque mi prueba de COVID salió positiva. Estaba esperando como tener como la vida para enseñárselas, pero bueno, y hablar. Así salió. Estamos esperando el resultado de la segunda prueba para saber si fue un falso positivo. Yo no tengo ningún síntoma. No me siento mal. No tengo temperatura. O sea, todavía las cosas... Saben nada. ¡Cosas! Pero quería decirles que gracias por estar ahí. Gracias por sus preguntas, porque están preocupados. Insisto, no tengo ningún síntoma. Me hubiera encantado estar ahí y celebrar, como lo dije, celebrar a la ganadora. Que ha sido parte de este proyecto. Bendiciones para todos. Que esto les abra a todos mis compañeros un nuevo capítulo en sus vidas. Que les llene de trabajo, de amor, de salud, de bendiciones. Y felicidades a Alicia. Bien merecido este proyecto. Bueno, ahí está cuando la hija Leonorita va, abraza a todos y abraza a Cristina. Le da un buen abrazo también a Mane. Una hermosa niña. Es hermosa. Ay, Dios mío. Me encanta la sonrisa de Mane con Leonorita. Dios mío, lindo. Parecen hermanas así, como que... Como que se conocen toda la vida. Muy, muy... Y ellas estaban viendo el show. Estaban viendo todo, 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 todo. Pero bueno. Bueno, Leonorita viene, abraza a toda Verónica. Va, pero adivinen qué. No abraza a Roberto. No abraza. Va directamente donde Anaí. Le da un fuerte abrazo. Y va directamente donde Anaí. O sea, no abrazó a Roberto. Para nada. No lo abrazó. O sea, él se quedó así, todos como viéndose. Y la mamá le dice, ¿por qué no abrazaste a Roberto? Y la abuelita como que se quedó igual, pero no, ella no le dijo, no la reto, solamente le dijo, no quería, no quería abrazarlo. Y punto. Pero bueno. Esto fue algo que pasó. Esto fue algo que pasó. Será que vieron todo. Lo bueno que la mamá y Leonorita vieron todo y tendrán sus razones. Eso es lo que yo veo. Realmente tienen todas sus razones y de por qué será. Alicia tiene que ver todos los capítulos y vamos a ver hoy, hoy, hoy es la gran noche que todos se van a reunir. Entonces, esperemos que Gigi les haga negativo para que también esté ella ahí, porque tiene que ser que ella vio todo lo que pasó ayer, la verdad. Entonces, que les haga negativo para que esté hoy en la noche, todos van a estar reunidos, así que no se lo pueden perder, no se pueden perder, de verdad. Va a estar súper chévere hoy. Voy a tratar de grabar todo para las personas, de verdad, amores míos, para que ustedes vean y vean todo, 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 todo. Ahí está mi hermosa reina, Alicia, con sus 200 mil dólares, muy bien ganados, muy bien ganados, te lo mereces, ganadora, de verdad, están todos ahí reunidos. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz porque todos, 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 todos nosotros hicimos, el público es el que manda, nosotros votamos, hicimos todo, todo, todo el trabajo, porque se merecía ganar Alicia, Alicia Machado, la reina. Bueno, aquí se ve Cristina con Cristina en todo, todo el momento, se besaron, se besaron, se besaron, pero me encantó que Alicia, ella con su hija, 84 días que no la veía, y con su mamá, en ningún momento la producción la llevó, a ninguna de las dos, ni a su mamá, ni a su hijita, realmente la vio grande, es una niña hermosa, es muy bella, es que tiene a dónde salir, pero una mamá tan bella que es Alicia Machado, imagínense. Aquí estamos viendo cómo ellos están celebrando y siguen besándose Cristina con Cristina, como que nunca, o sea, tenían un buen tiempo, pero no para tanto. Ahí está mi Alicia Machado, ella es como siempre, ella es bien devota de la Virgen de Guadalupe, pues yo también soy bien devota de la Virgen de Guadalupe, realmente es nuestra madre que siempre nos cuida, y realmente Alicia Machado, una persona de verdad, con un corazón bien inmensos, de verdad que estamos viendo cómo ella le reclama a Dinorita que por qué no lo saludó a Roberto de nuevo, no, por qué no lo saludaste, por qué no lo saludaste, o sea, pero bueno, lo dejó pasar, la producción, le entrega a los 200 mil dólares, Alicia, y vean, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo, me encanta, y gracias de verdad de nuevo por ver mi canal, porque hice todo posible para poder y grabar todos, todos, o sea, no todos, pero casi, la mayoría de las veces, traté, traté, traté de grabar muchos videos para que ustedes vean, de verdad, ahí vemos como ellos están ahí celebrando, y que viva la reina por siempre y para siempre, de verdad, porque la reina, mire, que viva Alicia Machado, siempre vas a ser reina, ok, siempre, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, por siempre y para siempre, ok.